Estamos de regreso, entre ellas, es una pícara y muy divertida comedia compuesta por varios monólogos y sketches. Una de las actrices participantes es la señora Liz Veda. Yo dije que yo necesitaba unos chiflidos ahí. ¿Dónde están los hombres en este foro? Gracias, gracias, gracias. Tampoco tanto, tampoco tanto. Lizeta Veda, ¿cómo estás? Bien, mi querido Gustavo, muy gusto de verte como siempre. Y a toda esta gente tan bella en este foro desde la producción. Me siento aquí como en casa. ¿Estás en tu casa? Yo lo sé. Aparte tú eres nuestra madrina. Por eso, estoy desde el día uno con ustedes, vengo a festejarlos, vengo a llorar, vengo a bailar. Tú dijiste que si había chiflidos, bailabas. Ay, Dios mío, santo. ¿Y si hubo? ¿Será? Si hubo, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero ahorita no venimos a bailar en esta ocasión. O, 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 Elizabeth. ¿Tienes algo muy interesante? Quiero saber, porque vamos primero con el lado del terco corazón. Del terco corazón. Este terco corazón no te olvida, no te olvida. Oye, ¿cómo está el terco corazón? El terco corazón, pues, no prende. No, yo creo que dicen que el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña, ¿no? Entonces, nada, tengo, estoy pasando por los mejores momentos de mi vida hasta ahorita. Ustedes han vivido mi proceso. Y saben también que yo tengo seis años desde que me divorcié, que he estado en esa búsqueda de realmente lo que necesito para mi vida. Y siempre dije que quería algo muy genuino en mi vida. Así es. Para poder regresar a estar con alguien. Y nada, en el camino puedes conocer personas. Pero lo que yo necesitaba y lo que mi alma necesitaba era como alguien, como un complemento en la vida. ¿Sabes? Tu media naranja, tu único complemento. No, la media naranja no existe. Mi media naranja. O sea que... Y entonces... Mi vida naranja. Y nada. ¿Qué te ca... Ya, ya, ya. Nada, que estoy feliz, que les quiero compartir que me acabo de casar con un ser maravilloso. ¿Con qué? Ay, ni que él le va a hablar inglés. Él habla inglés. Me acabo de casar con un ser maravilloso que antes que nada empecé admirando, sobre todo como persona. Después como artista. Y ha sido maravilloso también poder encontrarnos después de dos años y medio de haber planeado tantas cosas juntos. Ahí está la exclusiva que les traigo a ustedes porque ustedes se lo merecen. Gracias. Felicidades. Mil de tierra. Una boda que significa más de lo que se ve porque más que una relación de esposo y esposa que se me hace súper cliché. Se me hace que es un compañero de camino y somos un equipo, ¿no? Entonces, como lo hemos platicado, me adoptaron mis suegros, que les mando un beso si es que me ven, y mis abuelos, que les digo los superabuelos. Y mi hermana lo conoció, mi mamá también. Fueron dos amigas mías que adoro, que fueron cómplices mías de anillos de boda. Mirna y Marta también, gracias a Rubén Rojas, a todas las personas que fueron mis cómplices porque fue algo que quise esconder. Mija, ¿dónde te casaste? Me casé en Cuba, en La Habana, de donde soy. Tenía cuatro años de no ir a Cuba y aproveché para hacer todo, hasta música. Quiero saber algo. Má, ¿dónde lo conociste? Lo conocí en pandemia, en las redes sociales. Él estaba lanzando un concierto y empezó a seguirme y, bueno, nada, en aquel entonces él tenía una pareja. Yo también estaba en un proceso y me pidió que si podía apoyarlo en hacer un en vivo para hablar un poco de la música y demás que estaba haciendo. No se pudo hacer, pero empezamos a tener una amistad súper linda y planeamos hacer música juntos. ¿Pero por Instagram o cuál? Sí, por Instagram. Ah, ok. ¿Qué es cierto que tiene? Perdón. Pero bueno, una pregunta a la vez. No hace mucho se decía que tú tenías un romance, y con respeto a tu relación, obviamente lo digo. No, no, pero habla así el cielo. Se decía que tú tenías una relación con Brandon Castañeda, incluso los captaron abrazados en un lugar. Conmigo a payaso bello, que lo adoro. No, la verdad es que Brandon es un chico que yo quiero muchísimo, hace muchísimos años. Y se especuló muchísimo porque nos vimos en un carnaval cuando fuimos a Minatitlán, compartimos, empezamos a tener conexión, pero empezamos a hablar también con Rubén, queríamos manejarlo a él, a Ian, a Robert, y la verdad es que... ¿Quiénes son todos esos? Los que estaban en Guapayasos, que ahorita que por lo demás están haciendo cosas individuales increíbles y están creciendo como artistas individuales. Y le tengo un gran cariño. Luego tuve un accidente y me tocó el accidente. Y lo único que yo les puedo decir es que cuando tú ves a una persona, pase lo que pase, que esté pasando, pues tienes que tratar de ayudar. Lo quiero mucho y no hay nada más. O sea, y nunca lo aceptamos ni lo aceptaremos, porque realmente no pasó. Hablando de tu boda, de tu esposo. De mi esposo, que por cierto creo que me está viendo que le mando un beso hasta Cuba. Que vive en Cuba. Lo obvio, mi amor. Quiero preguntarte, ¿es cierto que le llevas unos añitos? ¿Cuántos y qué tanto te importa? Pues la edad que tengo le llevo, 20 años. ¿Le llevas 20 años? Estoy como en la canción de 12 a 12, 40 y 20. O sea, ¿tiene 25 años? Tiene 25 años, claro. Y eso es importante. Espérate, a ver. Yo quisiera saber si eso es importante. Aquí hay algo importante. Se conocen por redes sociales. Hacen una colaboración. No, 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 no. ¿Pero qué tiene que pasar para que se casen? Se tienen que conocer antes, ¿no? ¿Pero quién dice que las almas no se encuentran antes que los cuerpos? ¿Quién dice que no hay personas destinadas a tu vida? Tú, ¿por qué no lo has vivido? Porque te falta mucho camino de conciencia. Puede ser que sí. Me explico. O sea, puede ser que tenga razón todo. A ver. ¿Por qué? A ver, pero a ver, a ver, esto, esto, el tacto. Me encanta, por ese momento con Gustavo. El tacto, el olor. Ahorita es a donde voy. Acabo de llegar de Cuba, mi amor. ¿Tú crees que yo voy a dar un paso sin guarache? Y, por ejemplo, ¿y cómo fue la propuesta? O sea, a ver. Ay, nada, si ya no estamos en la época de... O sea, ¿qué onda? ¿Te quieres casar? No, vamos, definitiva, mira, yo quiero que él esté conmigo. Y una manera era, obviamente, yo no estoy casada, yo no tengo hijos. Pero, pues, en Cuba, mucha gente sabe que es difícil salir del país. Hay un problema horrible de inmigración. Y nosotros estamos haciendo proyectos juntos de música. Y yo voy a poner una productora con Rubén. Y voy a manejar a Dunia, quiero manejar talentos jóvenes. Ya estoy en la edad, voy a ponerle malandra a producciones. Son cosas que yo tengo planeado hace mucho tiempo. Y él estaba en los planes antes de que empezáramos a gustarnos como... Pareja. Exacto, porque hubo un proceso. No se vayan a pensar que esto fue así de la noche a la mañana. Y él estuvo más conmigo presente a pesar de estar tan distante. Más que mucha gente que estaba al lado. Claro. Él, desde la mañana, mami chula, mami chula, mami chula, mami chula. Y se ganó mi corazón, se ganó mi admiración, se ganó todo lo que le puedo ofrecer. Y es un 100, no conozco otra manera. Pero, ya, estando recién casada, el hombre está en Cuba. Ajá. Buscándo cuando lo vas a ver. Pero es parte de una relación. Cuando estás recién casado, quieres estar pegado con la persona. Se entiende por proyecto que no. Pero, ¿cómo le vas a solucionar a nadie? Dile. No, ¿cómo lo solucionas? No, pues es que el amor no tiene tampoco nada que ver con... O sea, acuérdense que hay una lijante y una... Pues si me pongo a dar una terapia aquí, dejo ponopono. Vamos a terminar. Oye, mami. Diez horas después. Lo que pasa es que nosotros nos enamoramos de la admiración. Y ahorita hemos aprendido a vivir lejos. Empezó lejos la relación. Entonces, si pudiste sobrevivir con una relación lejos por dos años y medio, o sea, ¿qué puede ser? Un mes, dos meses. Oye, y han tenido... Ay, odio. Ya se casó. Obvio. ¿Sexo virtual? No. ¿Cómo que...? Si no se veía, no se conocía, no se habían tocado. Bueno, Gustavo, pandemia. O sea, sí. Oye, Liz, y para los que digan... Y te lo dije ahorita, la verdad, te lo dije fuera de esto. Dime. Para los que estén diciendo, ay, esto a lo mejor está pactado, es una cuestión legal, de migración, más que de amor. ¿Qué le respondes? Yo no tengo nada que responderle a nadie más que el que me ama y me conoce, pues tiene que estar feliz de que yo estoy feliz y que tiene que respetar que yo me lo quise guardar con Aldo y que eran muy pocas personas. O sea, las que saben lo del anillo es porque estaban ahí y Rubén porque estaba ahí. Más nadie sabía, más que los que estamos. Porque cuando tú quieres que las cosas realmente sucedan, lo dejas en mano de la divinidad, conectas y lo que es atraer es mejor que perseguir. Y sucedió. ¿Te dio miedo en algún momento el aventarte a este paso? No, yo no soy una mujer que tiene miedo en nada. Si no, no me hubiera casado. Yo estoy casada y al cien y de alma y olvídate del papel. O sea, obviamente yo quiero que esté aquí y hay que hacer un tema, obviamente, para poderlo traer. Yo soy muy honesta, pero es una decisión bien tomada porque quiero estar con él, lo quiero tener aquí y quiero disfrutar con él el camino este nuevo que estamos empezando. Pero me refiero hasta del mensaje que te puede llegar por una red social, de decir, ay, contesto, no contesto, quién está detrás de la pantalla, ¿no? No, 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 yo no tengo miedo de nada. Yo estoy al cero y estoy reiniciada y es una decisión personal, como tantas decisiones que he tomado en mi vida y creo que hay que respetarlas. Esta pregunta no es con mala intención, te lo aclaro. Yo lo sé, yo lo adoro. Pero te pregunto, ¿te recuerdas qué estabas haciendo a los 25? ¿Qué le estaban haciendo? Y si le agradeces a Dios que haya nacido, no sé. ¿Cómo? O sea, le llevas 20 años, ¿no? Sí, yo también he tenido parejas 20 años mayor que yo y no se ha muerto nadie. ¿Qué estabas haciendo en ese tiempo que él era un bebé? No sé, no me pongo a pensar. Si no pienso en ayer, que vivo solo por hoy, imagínate qué voy a pensar. Es imposible. Pero además... Yo tengo 32 años de carrera, él no había ni nacido, pero yo no tengo ni hijo. Puede ser tu hijo, pues con la pena no tengo hijo, no sé cuál es ese sentimiento. Pero es que cuando metes la edad en algo, no tiene... Ni tiempo ni edad, caballero. Yo no entiendo nada de eso. La energía que tienes es una energía que no se puede clasificar en números. Y creo que la energía que él tiene, me imagino, es lo mismo. Y al final eso es lo que importa. Sí, conectamos. Y la verdad es que le agradezco a Dios porque esto pasa una vez cada 100 millones de años. Yo no sé cada cuándo, pero además el cuerpo que tiene la señora Liz Vega. Oye, mi corazón, tú crees que a mí no me... Espérame, pues déjame hablar de lo que yo quiero también. Yo si no me hubiera casado con nadie y tú no estuvieras casado, yo me hubiera casado contigo. No, 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 no. Hoy tú eres de las que toma tecito con limón. No, no, si comía en Cuba, mi mamá me decía, estás bien gorda. Y yo, mami, qué gorda de qué es eso, que estoy en Cuba y estoy comiendo mucho arroz con frioles. No, mentira. Pero llegué aquí y venía enferma y llevo tres días así como que con el gorrión porque siempre he dejado el corazón con mi mamá. Y ahorita pues con Naldo y su familia, que me las llevo en mi corazón y con toda la gente que los rodeó, que se desvivieron por atendernos. Y nada, que les agradezco a ellos y a la vida porque es muy duro, ¿sabes? Pero bien es sensible. Pero a ver si hagas de ver si está padrísimo regresar a tu terruño. Lo mejor del mundo. O sea, la mejor ciudad del mundo para mí es la Ciudad de México porque yo aquí nací. Tú naciste en La Habana. Yo soy habanerita total y tengo sangre cubana con mucho orgullo. Tenías cuatro años de no estar allá. Regresas, encuentras el amor, te casas por allá y todo lo demás. Y quiero agradecerle a los padrinos, a todas las personas que hicieron posible que esto sucediera porque hay veces que el universo se abre y no sabes la explicación. Agradecerle también a todas las personas que me han puesto cositas súper lindas con la noticia. Esta noticia es mucho más grande. Disculpen que me esperé tanto tiempo. Gracias, Luisa. Y gracias a ustedes por abrirme el espacio. ¿Cuándo lo vuelves a ver? Lo veo todos los días en la mañana, en la tarde, en la noche. Es mi papi chulo. Pero físicamente. Ah, no, no sé, mía, ojalá.